Buenas tardes. Vamos a dar comienzo al acto. En primer lugar, tengo el placer de dar la bienvenida a los asistentes a este acto en nombre de la Asociación Iniciativa Sevilla Abierta y en el de los participantes en esta mesa. Así como expresar nuestro agradecimiento a la Fundación Cruz Campos por su colaboración al permitirnos celebrar todo este ciclo de conferencias sobre educación en su sede. Voy a exponer brevemente la organización de la mesa redonda. A todos los asistentes se les ha repartido una hoja y quien no tenga, por favor, se le pide a la azafata, en la que se resume muy brevemente la razón de ser de esta asociación y algunas de sus actividades. Animamos a las personas que estén interesadas en recibir más información e incluso en formar parte de la asociación a que escriban en dicha tarjeta su nombre, apellidos y dirección de mail. También quiero anunciaros que se han quedado unos libros sobre un programa sobre la fiesta de la historia que va a tener lugar del 29 al 6 de marzo de este año y que lo hemos dejado a la entrada o a la salida del salón para que se puedan recoger. Para participar en el coloquio de la sesión de hoy, en la parte inferior de la hoja esa que se le han entregado, tienen a su disposición un espacio para escribir preguntas a los ponentes tras escuchar sus intervenciones. Cada ponente tomará la palabra durante 15 minutos. Ya hemos quedado en la contraseña. No es signo de victoria, es que te quedan dos minutos. A continuación, comenzaremos el coloquio con algunas preguntas que yo formularé y, a esto seguido, la azafata recogerá de la sala todas las cartulinas para tratar de hacer con cierta agilidad todas las preguntas que ustedes hayan querido realizar. Tanto los asistentes en la sala como quienes están siguiendo el acto vía internet desde las redes sociales pueden participar en Twitter con sus impresiones y comentarios. La identidad de Isa en Twitter es arroba sevilla abierta y el hashtag del ciclo es almohadilla sevilla y futuro. Está previsto que la sesión termine sobre las 21.40. Una vez explicada la dinámica de este acto, vamos a dar comienzo a la mesa redonda titulada La educación en valores. Cómo lograr que la ética sea la piedra angular del funcionamiento diario de nuestra sociedad a todos los niveles. Dentro de esta mesa redonda se realiza dentro del ciclo Transformar la educación para transformar sevilla. Hoy participarán como ponentes la profesora Annette Grau y Masó, que es catedrática de fisiología de la Universidad Pablo de Olavide y presidenta electa de la Sociedad Española de Neurociencia. Es licenciada en psicología y tiene un máster en neurociencias por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha realizado varias estancias en universidades de Gran Bretaña, Anemania y Estados Unidos. Dirige en la Olavide un grupo de investigación interdisciplinar sobre las bases fisiológicas del aprendizaje y la memoria. Ha publicado casi 100 artículos en revistas científicas. Uno de sus trabajos fue seleccionado como uno de los diez hallazgos en ciencias más relevantes del año 2006 a nivel mundial en la clasificación anual que realiza la revista Science. Participó en la fundación de la Asociación de Mujeres Científicas y Tecnólogas. Forma parte de numerosos organismos científicos de ámbito internacional. Ha sido la representante española por parte del Ministerio de Educación y Ciencia en la European Medical Research Council de la European Science Foundation y ha sido miembro del comité ejecutivo del citado grupo. Ha sido elegida miembro de la Dana Foundation, cuyo fin es potenciar el avance de la investigación sobre el cerebro. El siguiente participante será el profesor don Pedro Ruiz Morcillo. Fue profesor, jefe de estudios y director del Instituto de Enseñanza Secundaria Vicente Alessander en Sevilla, donde trabajó durante más de 30 años, desde el 1978 a 2009. Licenciado en Filosofía y Letras, sección de Geografía e Historia en la Universidad de Granada, su primera experiencia docente la vivió de 1973 a 1978 en el Centro Juan XXIII del Polígono de la Cartuja en Granada. Se ha significado siempre por defender la calidad de la enseñanza pública y criticar las decisiones políticas que suponían un paso atrás en esta dirección. En el año 2002 compareció como experto en la Comisión de Educación del Parlamento de Andalucía con el tema La agonía del bachillerato, publicado posteriormente en Desde el Sur, Cuadernos de Economía y Sociedad. En 2010 publicó su libro Una escuela de beneficencia, que compila algunos de sus artículos sobre educación publicados en periódicos andaluces y que le presentó el prestigioso escritor Antonio Muñoz Molina en el Paralímpos de la Universidad Hispalense. Ahora jubilado, Pedro Ruiz ejerce el voluntariado de base apoyando a Cáritas como responsable de su área de empleo en Sevilla y apoyando a la plataforma vecinal Amate Tres Barrios como responsable de formación y estudios en su comisión permanente. Por último, el tercer participante, el tercer ponente, es don Alvar Vega Barrio, jefe de desarrollo corporativo de Maxmillan Education en España, liderando la búsqueda de nuevos partners estratégicos, así como el desarrollo de nuevas líneas de negocio. Es una de las empresas líderes a nivel mundial en la creación de contenidos educativos, tanto impresos como digitales. Alvar Vega es Magister Artium en Ciencias Políticas Americanistas y Estudios Internacionales por la Universidad de Ratisbona, Alemania. Está especializado en Política Internacional y Filosofía Política. Su tecina se tituló El Estatus Catalán, Trascendencia e Influencia de las Élites Regionales en España, tomando Cataluña como estudio de caso. Fue el impulsor del primer grupo de estudiantes internacionales en tomar parte en el simulacro de las Naciones Unidas en Nueva York por el Oswald Center for International Studies, obteniendo varios premios. Ha trabajado como analista y consultor en Johannesburgo, Washington y Bruselas. Habla cuatro idiomas, español, inglés, alemán y francés. Y es un ferviente defensor del bilingüismo y las ciencias humanistas. El tema de hoy es muy importante y yo creo que no se puede ver como una cosa aislada. En nuestro pueblo puede hacer grandes cosas como estar en número uno, como me ha comentado Juan Luis, estar en número uno en la donación de órganos y ser el sitio donde se ve el mobiliario público qué capacidad de aguante tiene, porque somos capaces de destrozarlo. Yo creo que esto pasa, ahora mismo hay un problema a nivel de los estudios de ingeniería que se está viendo, por ejemplo, en la nueva sociedad o la nueva economía basada en el conocimiento. El número, ahí es fundamental que la fuerza de trabajo tenga una formación. Una formación muy clara y muy buena. En Estados Unidos ahora mismo ya está preocupando que el número de titulados aproximadamente en el 2012 fue de 6.400.000 titulados en ciencia e ingeniería. De ese número, el 23% son chinos. El otro 23% son indios. El 12% es la comunidad económica europea. Y el 9% es Estados Unidos. Hasta tal extremo está preocupando la cosa que se están haciendo revisiones de resultados cada tres años, pero con una visión global de la formación. Enseñanza primaria, ¿qué resultados sostienen en ciencias y matemáticas? En enseñanza primaria, secundaria y las tituladas superiores, o los grados, digamos. ¿Y dónde se emplean? ¿Qué calidad tiene el empleo que consiguen nuestros agregados? Yo creo que si eso es necesario para las matemáticas, para poder después tener ciertas habilidades respecto a cómo se está poniendo, o cómo se están integrando las TIC y cómo se está empoderando la sociedad de todo lo que son las nuevas tecnologías, yo creo que educar en el civismo, yo creo que es una labor de todos. Que no podemos pedirle de pronto a la sociedad que cambie el CHI. Eso no se puede cambiar. Eso hay que formarlo. Igual que hemos pasado con el ejemplo de los trasplantes, de ser, yo me acuerdo, en los años 80, que no había manera de hacer un trasplante en España. Fijaros, ahora somos los primeros donantes y eso ha sido un cambio con una concienciación y con una formación. Yo creo que en esto también debíamos de hacer el esfuerzo, aunque hay veces que, claro, esto no es cuestión de una voluntad. Si no hay cosas, hay veces que son voluntades políticas las que pueden propiciar esa nueva transformación social. Pero yo creo que la sociedad la debe de exigir. Puede ser que uno solo no hagamos nada, pero si exigimos todo, sí lo vamos a conseguir. Muchas gracias y comienzan los ponentes que son los interesantes. ¿Va a empezar? Muy bien, pues, en primer lugar, quería agradecer a Isa por haber organizado estas jornadas y, por supuesto, por invitarme. Y, en segundo lugar, quería comentar que cuando vi el título de la jornada, que era la educación en valores, pensé que mi aportación podía ser más original era la de hablar o llevarlo a mi terreno y hablar del cerebro y, por tanto, hablar de la neuroética, que es lo que voy a hacer aquí. La neuroética entendida como los mecanismos que producen y que hacen que se produzca el comportamiento moral. Y, por tanto, el órgano que realmente produce este comportamiento moral sería el cerebro. Es el que tiene los mecanismos, mecanismos neuronales, que hacen que podamos tener conductas complejas y que le podamos poner este contenido de moralidad o de ética. Realmente, igual le tendríamos que llamar neuromoral. Ya entre el siglo XVIII y XIX, los seguidores de la frenología ya situaban la moral en la parte superior del cerebro, que luego se ha visto que no es aquí, pero al menos ya entendían la idea de situación, de lugar. Y, si pensamos en la conducta moral, posiblemente tendríamos que pensar en, como mínimo, dos componentes que se pueden ver bien aquí en estas dos viñetas que presentan un dilema moral, en el que se presentan a los observadores y se les pide, en el caso de la derecha, pueden escoger si cambiarían las agujas de las vías del tranvía, de manera que se evitaría el arrollar a estas cinco personas. En el caso de la izquierda, el dilema es si empujarían a la persona que está en la pasarela, de manera que al caer también se salvarían las cinco personas. Y lo que se ha observado en culturas muy diferentes es que la mayoría de las personas, en este caso, sí cambiarían las agujas de la vía para que el tranvía no arrollara a estas cinco personas, salvarían a las cinco personas, pero que en este caso lo que harían es nada. No empujarían a la persona y, por tanto, lo que harían sería salvar a una persona. Y estos dos componentes morales, que se considera que este sería más de tipo emocional y este más de tipo racional o cognitivo, tienen una parte del cerebro que lo controla. Pues parece que es así porque la parte más emocional parece que es la parte del cerebro responsable, sería este anillo que tenemos aquí en la parte interna del cerebro, en la que incluye estructuras como la amígdala, el hipotálamo, la corteza cingulada, nombres, pero podríamos recordar en este caso la amígdala. Y además se considera que este tipo de respuestas emocionales son respuestas directas, son respuestas rápidas, inconscientes. A veces, una vez tomada la decisión, incluso la persona no sabe argumentar por qué tomó esta decisión. De hecho, son respuestas también universales, son muy similares en distintos individuos y en distintas culturas, no depende de la cultura o del tipo de educación, y siguen el principio de evitar el daño a terceros. Mientras que en el caso del componente racional o cognitivo, tendría una ubicación en el cerebro más externo, en la corteza, sobre todo en la parte más anterior de la corteza, y en especial esta área que vemos aquí, que es la corteza prefrontal dorso-lateral. Y en este caso, estos componentes racionales son respuestas más lentas, porque normalmente se suele pensar en ellas, son reflexivas, hay un proceso evaluativo, y aquí sí que hay muchas diferencias entre individuos y entre culturas, porque depende de la cultura y depende de la educación en la que uno ha crecido. Y seguiría al principio de maximizar el beneficio y el placer propio. Entonces, en general, lo que tendríamos serían una serie de estímulos que producirían una serie de emociones, algunas son muy básicas, como la ira o la alegría, que ya Darwin nos comentaba hace años, algunas son más complejas porque son sociales, porque realmente las hemos aprendido también a través de la educación y de la cultura, y estas emociones darían lugar a su vez a sensaciones, a aquello nos gustaría o no nos gustaría. Entonces, habría un rango entre agrado y no agrado sobre lo que uno ha sentido. Y finalmente daría lugar a un pensamiento, a una cognición sobre aquello que ha sucedido. De manera que este proceso también puede ser a la inversa, de manera que aquello que uno reflexiona, que uno piensa, que uno aprende, puede también influir en el tipo de emociones que siente. Entonces, las emociones también se pueden ir regulando con el aprendizaje. Puede ser en positivo o en negativo. También puede haber miedos irracionales a determinados estímulos, también a través del aprendizaje. No siempre es en positivo. Por tanto, aquí he traído un ejemplo en el que tenemos un mismo estímulo, que es una serpiente, que sería la clave, en la que tenemos en dos contextos diferentes. En un caso estaría en el bosque, en el otro estaría en un terrario, en el zoo. Por tanto, posiblemente la respuesta que nos produciría y la emoción que nos produciría sería diferente en un lugar o en el otro. Y podemos ver aquí, en estos esquemas del cerebro, que la parte de la serpiente, la parte del estímulo, se valora, se evalúa en las zonas que están en color anaranjado, mientras que la parte verde, que sería el contexto, se analizaría en estas otras estructuras, en las que ya aparecen nombres como, por ejemplo, el hipocampo, que es una estructura muy relacionada con la memoria, o aparece el núcleo accumbens, que es una estructura muy relacionada con el refuerzo. Por tanto, esto quiere decir que esta situación, este contexto, puede estar matizado perfectamente a través de nuestra experiencia, de nuestra motivación, que sea intrínseca, extrínseca, nuestras sensaciones, nuestra experiencia previa, nuestros sistemas de aprendizaje, etc. El estímulo es el mismo, pero la respuesta y la actuación ante esta misma situación es diferente. Entonces, claro, podríamos pensar, pero bueno, aquí parece que todo está en compartimentos. Una parte se encarga de la sensación, la otra parte se encarga de la memoria, la otra parte se encarga del estímulo. ¿No hay una parte del cerebro que haga de todo esto un conjunto? Pues sí, y esta parte es una parte anterior, en la corteza prefrontal también, que es la corteza órbito frontal. Por tanto, esta corteza es sumamente importante. Sería esta estructura que vemos aquí coloreada en rojo, la corteza órbito frontal, que está en la parte rostral y más bien basal, hacia abajo. Y es una estructura muy interesante, porque aquí es donde se va formando un mapa cognitivo, donde además de incluir toda la información que nosotros tenemos, a partir de los estímulos y las experiencias que tenemos con los estímulos, también se va acumulando toda la información que vamos obteniendo a partir de nuestro comportamiento y de los procesos de aprendizaje. Es decir, si nosotros nos comportamos de una determinada manera, en un lugar determinado, pues esto se nos premia o esto se nos castiga, o se nos valora o no se nos valora. Entonces, toda esta información va pasando a formar parte de este mapa cognitivo. Por tanto, se considera que en la corteza órbita frontal es donde se va acumulando todo este bagaje que sería la base de nuestro comportamiento moral. Nosotros, cada uno de nosotros, individualmente, iríamos fabricando este mapa, le llaman realmente mapa cognitivo, pero serían estos códigos morales sobre los cuales luego vamos a trabajar, o vamos a actuar o vamos a comportarnos. Hay un ejemplo, desgraciado, pero que nos da mucha información, y es cuando, por ejemplo, alguien tiene un accidente de moto, tiene un accidente frontal de moto y tiene una lesión en esta corteza órbita frontal, o también si alguien tiene un tumor, y lo que comentan los amigos o los familiares es que se pueden mover bien, que pueden hablar, que no tienen todo tipo de conocimiento, pero siempre dicen lo mismo, pero ya no es la misma persona, ya no es el mismo. ¿Por qué? Pues bueno, porque se pueden volver de pronto irrespetuosos o podrían haber sido muy devotos del trabajo, de la familia, y de pronto parece que les da todo igual. Entonces, parece que lo que se les ha roto es su código moral, actúan de otra manera. Por tanto, mi primer mensaje aquí sería que el comportamiento o la conducta moral se elabora en el cerebro. El cerebro es el único órgano que tenemos para poder producir comportamiento y tenemos nociones de sitios donde se puede guardar y se puede formar a lo largo de nuestra existencia este comportamiento. Este primer mensaje. El segundo que quería dejar es acerca de los periodos críticos, porque me parece que son sumamente importantes. Desde que nacemos, hasta los siete u ocho años de edad, hay toda una serie de periodos críticos en los que no solamente aparece la visión binocular de los dos ojos, que esto ya se sabe muy bien, pero también aparece el control emocional, aparece el lenguaje, aparece la simbología, va apareciendo todas estas características. De manera que me parece muy interesante esta gráfica porque se ve como hay una serie de ondas, una primera sería la de las sensaciones, que ocurre siendo niños en la que se abre y se cierra incluso todo este proceso, de manera que los niños pueden percibir frecuencias de sonidos o detalles de los estímulos visuales que ni siquiera nosotros ya de mayores podemos percibir. Pero este periodo de mayor sensibilidad tiene un periodo bastante corto y luego se cierra y quedamos con las características que cada uno ya tiene y perdemos algunas capacidades. Y luego habría algunas otras ondas, como sería esta del lenguaje, en la que vemos que también tiene una mayor sensibilidad, o esta de la cognición superior, en la que también tiene un desarrollo, sobre todo durante la fase de niños. Y estas dos ondas sí que se quedan abiertas, aunque con mucha menos sensibilidad a lo largo de nuestra vida. Por tanto, claro, en el caso, por ejemplo, del lenguaje, sí que hay capacidad de aprender un nuevo lenguaje cuando tenemos 50 años, pero evidentemente no es lo mismo que aprenderlo cuando tenemos 7, que es el periodo de mayor sensibilidad para adquirir esta habilidad. Luego aparecería la última fase, que sería la fase de la adolescencia, que también es sumamente importante, porque es un periodo en el que se ha visto que el cerebro realiza la última fase de maduración y, por tanto, que hay como una reapertura, una reestructuración, un refinamiento de este cerebro que hace que no solamente haya cambios hormonales evidentes en los adolescentes, sino que también hay cambios en el cerebro que son sumamente importantes en la etapa formativa. Por tanto, he traído aquí una frase que me gusta de esta investigadora, que se llama Blakemore, que dice, que el cerebro de los adolescentes es parecido a un coche con un pedal para el gas funcionando al máximo y el pedal para el gas sería el sistema de refuerzo, lo quieren probar todo, lo quieren tener experiencias nuevas y un pedal para el freno funcionando débilmente, que sería la corteza prefrontal, que es la de raciocinio, la de pensar, la de pararse y pensar. Entonces, ella que ha estudiado la evolución del cerebro en los adolescentes, ha ido viendo cómo se van formando, cuáles son las fases de estos periodos madurativos en las distintas edades y han encontrado cosas interesantes como, por ejemplo, ver que alguna maduración ya fina, final, como el autocontrol, el juicio, la regulación emocional, tendría lugar en los diez años y adquirirían, digamos, estas habilidades. Sin embargo, la integración de la información auditiva, visual y táctil o la madurez emocional no sería hasta los dieciséis años y la inteligencia, la conciencia y la maduración ya definitiva no sería hasta los veinte años, coincidiendo con la maduración también del cuerpo calloso, que son todas estas fibras que comunican los dos hemisferios. Entonces, una vez madura ya en último lugar el cuerpo calloso, ya el cerebro, digamos, actuaría como un solo órgano y no como dos hemisferios peleándose entre sí. Sería ya un órgano único. Por tanto, quería también llamar la atención sobre este dato importante de los periodos críticos tan relevantes a la hora de tener en cuenta la educación. Y para acabar, pues quería acabar con dos experiencias, algo más relacionado con mi trayectoria. Una es a través de la Dana Foundation, que es un organismo internacional que está ubicado en Nueva York, pero que tiene miembros por todo el mundo. Yo soy una de estos miembros. Y la Dana Foundation, la misión que tiene es la de transmitir los valores de la neurociencia, digamos, a la sociedad en general, tanto del conocimiento que podamos tener sobre el cerebro como de las herramientas que utilizamos y de los avances que tenemos. Por tanto, una de las actividades que se hace al año es dedicarle una semana al cerebro, que es en marzo, y lo que hacemos es, vamos, a escuelas, también con mayores, con gente mayor, evidentemente, pero una de las actividades que hacemos es ir a la escuela. Y una de las actividades, o uno de los momentos más gratificantes, por ejemplo, es como esta fotografía que vemos aquí a la derecha arriba, cuando a estos niños les hemos acabado de explicar cómo es el cerebro, cómo funciona, y luego verlos con unas láminas que les damos a estos cuatro niños que tienen siete años y discutiendo, y los oímos cuando van discutiendo, sobre la forma de las células, de las neuronas y sobre lo que les hemos comentado. Yo creo que es una tarea muy gratificante y también es educar en valores, en este caso en valores en ciencia. Y aquí tendríamos imágenes también en caso de niños, pero también los mayores que están muy afanosos, contando sus papilas gustativas para ver si son súper gustadores. Entonces, bueno, son tareas que gusta hacer. Y la última ya, con esto voy a acabar, sería a través de la asociación de la cual soy miembro fundador, de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, y quería traer esta gráfica aquí, de las muchas que podría traer, pero una que muestra que el número de mujeres que se gradúan es superior al de hombres, que es la línea en verde. El número de mujeres que empiezan la tesis doctoral es mayor que el de hombres, pero el número de mujeres que acaban la tesis doctoral es menor que el de hombres. Y si ahora continuamos en la escala de la universidad, que serían ayudantes, titulares de universidad y catedráticos, podemos ver cómo es la diferencia, digamos, de números que tenemos. Esto era en el año 2012, podríamos decir, bueno, pues irá cambiando con el tiempo, pero aquí tenemos una evolución del 2008 al 2012, vemos que ha cambiado muy poco, pero es que podría enseñar de 15 años atrás y ha cambiado poquísimo. Y si enseñara los datos del CSIC, son peores que estos incluso. Y si trajera otros datos, como por ejemplo, a qué edad son catedráticas las mujeres, también veríamos que son a una edad muy superior que a la de los hombres, por tanto, es como una especie de premio por los servicios prestados cuando te vas a jubilar. Por tanto, aún queda mucho para luchar para ir cerrando esta blecha. Y también esto yo creo que es educación en valores. Entonces, esto es lo que les quería comentar. Muchas gracias. A continuación, para el texto de Néstor Ruiz. Buenas noches. Muchas gracias por venir, sobre todo. Muchas gracias a Iniciativa Sería Abierta por haberme invitado a participar en este ciclo. Muchas gracias a la Fundación Cruzcampo por su acogida. Y muchas gracias a la presentadora por las cosas que ha dicho de mí que, así dichas, parecen rimbombantes, pero vemos que si uno las analiza así despacito, casi 40 años de día a día en el aula. Eso sí, de mis mejores recuerdos están de allí. Y solo el hecho de ver aquí a algunos amigos con los que he compartido esa tarea ya me produce una enorme satisfacción. Cuando me plantearon intervenir en este tema, en el tema de los paroles, empecé a hacer algunas relecturas que recordaba de algunas cosas bonitas. Comencé a buscar también algunas otras cosas mucho más modernas, más desconocidas por mí. Pero a medida que pasaba el tiempo, me parecía, por un lado, que en un cuarto de hora no podía hilvanar gran cosa que fuese útil. Y, por otro lado, una osadía, porque soy un aficionado muy entusiasta a este asunto, por supuesto, pero un aficionado. Por tanto, creo que cualquier artículo que ustedes cojan por ahí sería mucho más útil que lo que yo pudiera decir. En consecuencia, pensé que lo que mejor podría venir sería hacer una reflexión sobre lo que han sido en la escuela la transmisión y la inoculación de valores en los alumnos en mi experiencia. Es decir, cómo hemos podido hacer esa transmisión de valores desde nuestra vida profesional. Naturalmente, eso es algo más sencillo, es quizá poco atrevido. Yo diría que incluso a lo mejor antiguo en exceso y, en algún caso de las cosas que diga, a lo mejor poco correcto desde el punto de vista político. Pero creo que tiene el valor de reflejar cosas que han pasado, es decir, cosas que se han vivido, y una discusión, un debate sobre ello es bastante útil. Está muy acotado, como pueden comprender, a mi experiencia en la enseñanza secundaria, incluso yo diría casi al bachillerato, porque a eso he dado muy pocas clases, algunas, pero he dado pocas clases. Eso sí, con una riqueza por su origen, desde mi primera experiencia en un barrio obrero, algunas otras experiencias en el mundo rural y luego en un medio más de enclave urbano, como ha sido en un demás tiempo que ha estado, que ha sido el barrio de Triana. En ordenaciones académicas muy distintas. Ya participé como profesor en la de Ruiz Jiménez, que luego continuó don Manuel Lora, participé también, naturalmente, en la de Villar Palací, que ha sido la que más ocupó, y luego en la de la Losa. El problema, ya digo, que quiero plantear, dicho de una forma más sencilla, sería el siguiente. Cuando uno llega a las ocho, un profesor digo, llega a las ocho de la mañana a una clase y tiene treinta chavales allí de dieciséis a dieciocho años, cómo puede interiorizar en sus conciencias esto que aquí se plantea, de que la ética sea la piedra angular, nada menos que el funcionamiento de la sociedad. Es decir, y a la vez eso no se hace a pelo. Ahora voy a decir que… No, no, se hace mientras enseña matemáticas, física, educación física, plástica o griego. Es decir, que eso hay que hacerlo en el día a día y cómo se puede hacer. Eso es lo que quiero plantear en esta mi charla. Hombre, la educación en valores parece que es una cosa moderna. La educación en valores ha existido siempre. No hay sociedad que haya hecho transmisión ni tecnológica, ni científica, ni siquiera de la vida cotidiana, sin que eso vaya en un esquema asiológico, donde, bueno, es la sociedad a la que trata de autoconservarse a través de esos valores. La escuela, yo creo que presta una ayuda modesta a esta transmisión y a este funcionamiento de los valores de la sociedad. Se echa sobre la escuela una responsabilidad que ni tiene ni se le dan medios para ello. Ahora, eso sí, no digo que no, que no sirva. Son muchas horas, son, como ha explicado la profesora estupendamente, una situación abierta y, por tanto, claro que se inoculan valores, claro que se interiorizan muchísimas, quizás positivos y quizás negativos. Pero yo creo que hay otras instituciones, la familia, la vida social en que los jóvenes se mueven, los medios de comunicación, especialmente la televisión. Es decir, hay otros medios que incluso pueden deshacerte la educación en valores que tú tienes. La negligencia de un padre o una madre puede tirar por tierra el trabajo de un profesor de semana sobre qué es lo que hay que hacer en la vida. Un programa de televisión de las 10 de la noche visto por un adolescente puede echar abajo cualquier esquema realmente valioso. Bueno, a veces incluso eso lo puede hacer una circular procedente de la Delegación de Educación. Ha pasado también algunas veces. Ahora bien, en esta compleja ayuda que puede plantear la escuela, yo creo que hay tres medios, tres espacios fundamentales en que puede desarrollar eso. No quiero dedicar mucho tiempo a uno que me parece fundamental. La educación secundaria, que es lo que yo conozco, tiene que tener en su plan de estudio un estudio de ética serio y donde los alumnos comprendan cuáles han sido los valores de la sociedad occidental desde hace 3.000 años. Convertir esa clase de ética, como me contaba mi mujer, que es profesora de filosofía, que la primera vez que le dio ética a una chica que era nueva en el instituto, la chica a la semana se puso como la fiera diciendo que cómo es que exigía saber de esas cosas y nacionar de esas cosas. El curso anterior lo que hacía era un diálogo con los alumnos donde cada uno expresaba su opinión. Los alumnos no pueden tener opinión sobre qué ha sido la ética en la historia de la sociedad occidental. Eso hay que estudiarlo y aprenderlo. Y mucho menos de esas otras cosas que se han hecho, tanto hace tiempo como ahora, del doctrinarismo típico provocado desde Lobby, de muy diverso tipo, de lo que no quiero hablar. Lo dejo ahí porque eso sería más complejo como y tal. Digo, un estudio serio en el plan de estudio, cíclico, es decir, que vaya poco a poco y que en el bachillerato, por ejemplo, tenga un nivel de conocimiento serio. En segundo lugar, yo creo que sí deben los centros educativos contar con un proyecto de inoculación de estos valores que podían resumirse poco más o menos que lo que es la delegación universal de los derechos humanos, a base de experiencias de muy diverso tipo, charlas, actividades diversas, actividades complementarias, participación en la vida y actividades de la ONG, discusiones, es decir, de muy diverso tipo. No me refiero tanto a esas memorias magníficas que se hacen en los centros de las que luego no se cumple ni el 17%, es decir, me refiero a un goceo constante que se debe ir aprovechando con motivo de fiestas de esto, de lo otro y tal. Y ahí sí debe haber una mente o varias mentes de profesores que preparen algo que a la vuelta de los seis u ocho años que un chaval está en el instituto salga con una serie de ideas claves para lo que va a ser su vida moral y ética en el futuro. Pero para mí la actividad más importante es la del profesor, es la del profesor en el día a día. Es el palmoteo en la espalda para animarlo algo, una sonrisa o una reprensión cuando hace falta, o una calificación o una idea que sale con motivo de cualquier cosa que explica, etc. Ahí sí que creo que los alumnos van gastando un sistema de valores que yo creo que no olvidan nunca. Al menos yo lo he experimentado. Y en ese sentido, ya digo, el profesor se encuentra muy limitado, se lo echan abajo en diez minutos aquella misma tarde, pero a pesar de ello creo que tiene su valor y en el futuro los alumnos así lo reconocen, lo han reconocido por lo menos para mí siempre. Y yo creo que en este sentido, bueno, se pueden naturalmente interiorizar muchísimos valores, los que he dicho, quizás la Declaración Universal de los Derechos Humanos lo resuma. Pero yo voy a insistir en cinco, que por lo menos desde mi punto de vista son fundamentales. El primero es el valor del saber. Hoy el saber no tiene valor, sino va unido a un éxito económico o a un éxito profesional. Pero el saber de verdad, es decir, el aprender no tiene valor. Un padre te llega y te monta la bronca o incluso te alaba. O sea, si apruebas al niño, si le exiges que sepa ya la cosa puede complicarse. Ese nivel no me refiero solo a lo que es unos conocimientos de matemática, física, historia. No, me refiero al gusto por el propio saber, al que en la vida futura el arte, la ciencia, la cultura, la naturaleza, sean objeto de la admiración del individuo. Y eso sí que se puede interiorizar desde el aula, por parte del profesor. En segundo lugar, el valor de una convivencia gratificante. La escuela sí que es un espacio de relación entre chavales desde que tienen 12 años. Bueno, siempre me refería a secundaria porque de las otras cosas no tengo experiencia y no quiero hablar. También la hay, por supuesto. Pero desde los 12 hasta los 18 años hay un espacio de relación que si es libre, si es respetuosa, si es gratificante, eso repercute luego en la vida futura de los alumnos. Y cuando estén en su vida familiar, profesional, etcétera, se puede desarrollar plenamente. Yo creo que es conocido por todos que hoy el principal problema que aqueja y sale en los medios de comunicación es precisamente el deterioro de esa convivencia en los centros. Se cometen atropellos contra el mobiliario, contra la falta de respeto a los alumnos. No quiero poner los casos extremos de un suicidio que tiene que considerarse de muy de otra manera. Yo creo que esas cosas… Pero sí el acoso a un niño que es más débil, la falta de respeto a la mujer porque eso, porque es mujer, eso sabemos que existe en los centros. Yo creo que aquí sí, aquí la Administración ha mirado a otro lado. Nos cuentan las monsergas de la disciplina democrática, de la autoridad compartida, de la mediación de no sé cuánto y, al final, para nada. Yo estoy convencido de una cosa. La Administración, por lo menos la Administración que yo conocí, la Administración andaluza de los años que yo he enseñado y que es ya muchos años, llevo muchos años con la educación en sus manos, ni tiene medios ni tiene idea de cómo resolver estos asuntos. Nunca se encuentra solución a eso. Yo he tenido un alumno que empecé dándole el segundo de la ESO que llegó a cuarto de la ESO otra vez a mi instituto expulsado de todos los institutos de alrededor. Bueno, eso es para qué sirve. Le voy a contar un caso muy brevemente que pasó en Sevilla hace como tres años. Bueno, llegó a un instituto de la provincia una profesora de matemática que era exigente. Exigente quiere decir que había que traer los deberes hechos, que el que no lo hacía tenía que irse a dar clase, hacerlo y quedarse allí por la tarde, que si te encuentras un droga en la mochila, pues te castiga, porque es que la droga no se puede llevar, que si le falta el respeto, pues te manda al aula de convivencia para que te dediques a estudiar allí y aprendas que hay que tener respeto a los profesores. Mal rollo. Mal rollo en el instituto y los padres ya en contra y los chiquillos protestando y tal, hasta que un día que expulsa a un niño de clase, el padre a la salida se la avalanza y si no hay unos compañeros allí para cogerlo, le pega. Al juzgado condena al padre por la agresión, pero es de aquí que al mes siguiente llega el señor inspector y dice que tiene que sentarse con el padre para ejercer la mediación que el centro necesita. La profesora en cuestión dice que toda mediación ya la había hecho el juez y que ella, como aceptaba lo del juez y el padre también, pues habíamos acabado. Seis meses de suspensión de empleo y sueldo. Podría decir los nombres de la profesora, del delegado en ese momento, del jefe de la inspección en ese momento y del inspector que llevó a cabo tamaña barbaridad. ¿Qué valor se inculcó allí con esta? ¿Qué valor ha dejado la Administración allí con esto que cuento? El triunfo del alumno que no quiere una convivencia digna. En tercer lugar, yo creo que algo que también se ha perdido últimamente y que hay que reconstituir es la autoridad del maestro. No me refiero a eso que ahora dicen que le van a dar la categoría de autoridad pública. Bueno, bien, no sé si eso está bien. Nunca me he preocupado de si con eso es mejor o peor. Lo que quiero decir es que en toda educación tiene que haber una dirección. En las sociedades primitivas eran los ancianos los que enseñaban a los más jóvenes y en la sociedad siempre ha habido el que está más preparado, el que se prepara para ello y en nuestro caso el que vocacionalmente está preparado para ello. Despojar al maestro de esa autoridad moral, convirtiéndolo en una especie de gestión de gestor sociocultural, de monitor de cultismo, a veces incluso de payaso, eso no significa ni sirve absolutamente para nada. Es el que transmite los valores y el que transmite los conocimientos. Y luego yo creo en todas las posibles capacidades de creación, espontaneísmo, y que hay que ir con todas las pedagogías que queramos, pero tiene que haber una dirección. Con todos los medios modernos, pero tiene que haber esa dirección. Eso es también, en cuarto lugar, una tremenda responsabilidad. Una injusticia, un acto deshonesto del profesor, relega a ese profesor al olvido cuando no al desprecio. Una preocupación, esa palmadita que decía, esa sonrisa, ese acompañamiento, esa atención en el momento en que el alumno lo necesita, esa igualdad y equidad en las calificaciones, en reprender lo que esté mal, en alabar lo que está bien, acompaña al alumno en toda la vida. Y para terminar, una quinta cuestión, la igualdad de oportunidades. No hay espacio, me parece a mí, más adecuado para el desarrollo de la igualdad entre las personas que la escuela. Sobre todo que la escuela pública. En la escuela pública viene gente de familias distintas, de clases sociales distintas, de educaciones distintas, de muy diversas maneras de vivir y de pensar. Y la escuela es el medio de ir hilvanando todas esas necesidades, de ir satisfaciéndolas cada una de ellas, a cada uno en lo que realmente necesita y orientándose hacia lo que realmente puede y de esa manera poder llegar a un equilibrio, por lo menos social en ese momento y a una mentalidad igualitaria en ese momento que pueda servir la vida. Evidentemente eso, pues, no es fácil. Como, para no perder más, leo la última palabra. Como habrán comprendido, pienso que la escuela no puede transformar la sociedad de modo inmediato y mucho menos a corto plazo lograr que la ética sea nada menos que la piedra angular del funcionamiento diario de la sociedad. Pero un sistema educativo bien pensado y realizado con el esquema de valores expuestos permitirá la paulatina infiltración de estos y otros muchos que necesariamente lo acompañan en el medio social en que ésta se desarrolle. De todas formas, no es tarea fácil. No son esos valores precisamente los que rigen la vida social de nuestro tiempo. Lo que priva en nuestra sociedad no es el saber, sino el éxito económico. No es la convivencia solidaria, sino la competencia del leal. No es la autoridad el que trata de enseñar algo, sino la brillantez o la tontería en un plató. Pero la astucia y la pillería se imponen a menudo sobre la honradez y la justicia. La cercanía al poder tiene primacía sobre la igualdad de oportunidades para el exceso a los bienes económicos, sociales y culturales. Hay, pues, demasiada hipogresía cuando se exige a la escuela, desde la sociedad y desde la política, lo que ellas son incapaces no solo de cumplir, sino ni siquiera de mantener en sus cotidianas escalas de mérito. Pero estoy plenamente convencido, hoy más que cuando comencé a enseñar hace casi 50 años, de que a largo plazo la buena educación tiene capacidad de transformar a las sociedades en su propio provecho colectivo. Muchas gracias. Aplausos. Permítanme un segundín. Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Desde luego, yo se lo agradezco personalmente por… Ah, el micro, ¿no? Bueno, de todas formas, me oyen bien, ¿no? Igualmente. Tengo una voz que acarrea bastante. ¿Ahora mejor? Bueno, de acuerdo. Bueno, de nuevo, muchas gracias por estar aquí. Gracias también al panel. Gracias a Juan Luis Paón por invitarme. Gracias a Ramón Compaño también por haberme tenido en consideración. Y, bueno, a varias personas más que conozco, también a José Manuel de Rincón, que está aquí. Y, bueno, un saludo a todos, ¿no? Entonces, me he roto la cabeza bastante con este tema, porque la verdad es que, francamente, no es nada fácil. Entonces, para comenzar, me gustaría explicarles algo que descubrí en lo que era, bueno, pues el estudio que hice en la universidad en ciencias políticas sobre las élites. Y es que para que una élite… Élite siempre va a haber, eso tenganlo claro. Pero para que haya una élite o un cambio en la élite necesitan ser, por ejemplo, en democracia, electos. Entonces, lo que hace la masa, o lo que hacemos nosotros, los demás, que no somos la élite, es buscar a gente que comparta nuestros valores. Eso decía la teoría. Y, francamente, creo que, como hemos escuchado hoy, yo creo que todos estamos de acuerdo en que los que están hoy en día o los que forman la élite no acaban de compartir los valores que nosotros intentamos promover como sociedad. Entonces, algo raro tiene que haber ahí y considero que deberíamos estudiarlo. Bueno, antes de ponernos con la ética directamente, les quería presentar un par de problemas que se nos van… es que se nos vienen encima. Son cosas, bueno, problemas en realidad sociales que van a requerir de nuestra total y máxima atención y, obviamente, también de nuestra capacidad de decidir y de tomar decisiones de una manera ética. Entonces, bueno, como decía, es algo que ya hemos viviendo desde hace tiempo dentro de la Cuarta Revolución Industrial. Pese a todas las promesas que se nos ha hecho, la situación laboral no ha mejorado en este país. Seguimos teniendo todavía cerca de un 20% de desempleo y el problema es que, además, los trabajos perdidos no van a volver, que eso es algo que nadie les ha dicho, pero es una triste realidad. Bueno, pues ahora en Davos nos han dado a entender que, aparte de eso, de aquí a cinco años vamos a tener una crisis laboral total y absoluta a nivel mundial, en la que se van a destruir anualmente cinco millones de empleos. Gran parte de los trabajos que hoy en día se están llevando a cabo van a dejar de ser necesarios, como puede pasar en administración, manufactura, producción. Vamos, si me lo permiten, se nos viene un marrón encima, ¿no? Y no solamente ahí. También tenemos otro, bueno, más bien un reto, que es el de la inmigración. Las Naciones Unidas han calculado que tenemos ahora mismo cerca de 250 millones de personas migrando por el mundo, buscando un futuro mejor, gente que suele huir de la hambruna, de la extrema pobreza, gente que huye de conflictos bélicos y que normalmente buscan un horizonte mejor y un futuro estable para ellos y para sus hijos, que al fin y al cabo, ¿quién no lo haría? Muchos de nosotros, bueno, no de los aquí presentes, pero muchos españoles también lo hicimos en los años 60 cuando emigramos a Alemania y la fuga de cerebro sigue hoy en día también. Aparte de eso, también tenemos otros retos dentro de la Unión Europea, también más allá, como puede ser incluso en los Estados Unidos, que es el crecimiento de lo que son, bueno, pues movimientos, populismos, radicalización, por ejemplo, bueno, pues tienen el ejemplo del terrorismo de ISIS, ¿no? También, bueno, no se nos olviden los nacionalismos y no hablo de regionalismos, que eso es más bien, bueno, pues parte del pensamiento que ahora mismo se está debatiendo en España, ¿no? No es un nacionalismo, más bien es un regionalismo, pero bueno. Nacionalismo, por ejemplo, es la resurgencia de la derecha en Polonia o de una izquierda radical, pues a lo mejor como puede ser en Grecia o incluso, bueno, pues el populismo en los Estados Unidos de Donald Trump, que todos lo han visto y lo conocen y, bueno, francamente temo el día en el que a lo mejor salga electo presidente y tenga el dedo sobre el botón de las armas nucleares, ¿no? Desde luego podría ser una fiesta. Luego también, no se nos olvide, tenemos una obligación para con el futuro de este planeta, es decir, la sostenibilidad. El cambio climático es un hecho, es un hecho. El 97% de todos los estudios que se han llevado a cabo demuestran que existe, es decir, bueno, de hecho el 98% de todos los estudios objetivos y, sin embargo, seguimos viviendo, gastando, consumiendo y utilizando objetos con una obsolescencia planeada como si no hubiese mañana y nos da igual, no pasa nada, total, ¿no? Vamos a estar aquí de hoy para mañana, ya se tendrán que pegar nuestros hijos con ello, ¿no? Bueno. Algo que sí que yo considero que todos conocemos de primera mano ya es el tema de la corrupción en este país, ¿no? Entonces, la corrupción es, sin duda, la mayor preocupación y también la mayor lacra a la que la sociedad española debe hacer frente, dado que es, en gran parte, una de las causas de la falta de recursos en la economía productiva, lo cual, de nuevo, acaba con cualquier oportunidad de creación de empleo, que además es la segunda preocupación más acuciante de esta sociedad. Aparte de los 240.000 millones de euros que no han entrado en las arcas por la pasión fiscal, que es un 23% del PIB, le podemos sumar cerca de otros 50.000 por simplemente la ineficiencia de nuestros gobernantes. Según la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia, esos 50.000 millones de euros serían, bueno, pues un 4,5% del PIB, lo cual está tres décimas por encima de la previsión del déficit público a la que nos habíamos comprometido con Bruselas. Entonces, es decir, en realidad estamos perdiendo dinero por todos lados, es dinero que ni tenemos ni nos podemos permitir perder. Sin embargo, bueno, creo que solo con el problema de la corrupción ya podemos llegar a la conclusión que, obviamente, la falta de ética es el mayor exponente de su imprescindibilidad en la sociedad. Sin que sea necesario evaluar la acción del latrocinio dentro de la ética deontológica o su finalidad de la teleológica. Es decir, una estudia si la acción es buena, la otra si la finalidad es buena. Es decir, bueno, pues la ambulancia puede cruzar el semáforo en rojo, es la deontológica, porque la finalidad es salvar una vida. Sin embargo, si el semáforo está en rojo, yo como peatón no puedo pasar porque, obviamente, no es mi momento. Y todos están de acuerdo que la corrupción, sea cual sea, es mala. Eso se lo puedo asegurar. Todas las teorías de la ética coinciden hasta Aristóteles, que decía dentro de la ética natural que todo el humano tiende a lo bueno, estaría de acuerdo en que la corrupción no es buena. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer para combatir esta espiral destructiva o, por lo menos, digamos, parar todos estos, o saber soliviantar todos estos problemas y retos que se nos vienen encima? Bueno, pues aquí tienen de nuevo la escuela de Atenas en el medio con Platón y con Aristóteles, Platón señalando al reino de las ideas, Aristóteles más realista siempre a la tierra, a trabajar con lo que tenemos. Bueno, pues hay varios preceptos que nos pueden ser útiles a la hora de asegurar una mejor implantación de los valores universales como principios que guíen nuestra acción, tanto dentro como fuera del aula. Como dijo Aristóteles, educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto. Hay que entender que las ciencias humanistas no pueden competir con las ciencias tecnológicas en la consecución de nuevos conocimientos en igualdad de condiciones. Mientras la tecnología y ciencias naturales duplican su fondo de conocimiento más o menos cada siete años, y esto es verídico, nosotros hemos tardado cerca de 3.000 para elaborar lo que llega a ser hoy la teoría de la ética moderna. Bueno, también, pues obviamente tenemos teorías en política, en ciencias sociales, ciencias humanísticas, pero simplemente al ser ciencias antropológicas y nuestra propia evolución, ser bastante, bueno, digamos, ir bastante al ralentí, pues tampoco tenemos la capacidad de sacar tanto conocimiento nuevo en ese aspecto. Entonces, bueno, decía Toqueville que la democracia y sus valores no son algo que se pueda transmitir a través del conocimiento, sino que cada generación debe adquirir por sí misma el conocimiento y las herramientas necesarias para hacerse suyos los principios de una democracia. Y esto es verídico, estuve hablando también con los compañeros especialistas, en este caso, en la generación de contenidos educativos, y todos decían que, bueno, que una cosa es tener el libro, que te puede dictaminar o te puede dar unas pautas a seguir, pero eso no te va a acabar educando, vas a adquirir conocimiento, pero en realidad la tarea de educación es, como bien decía Pedro, parte de los profesores y también sobre todo de la familia, ¿no? Eso es algo que no deberíamos olvidar. Entonces, bueno, vamos un poco más rápido porque si no me lío. Educar a un hombre en mente y no en la moral es educar a una amenaza para la sociedad. Y esto es totalmente verídico, ¿no? Entonces, en la escuela se establecen relaciones morales entre profesores y alumnos que se manifiestan de muchas formas. Por ejemplo, bueno, pues cuando se organiza el trabajo escolar se asumen posturas que pueden tener, llevar al conflicto entre el alumno y el profesor, incluso entre los propios alumnos, y hay que aprender a solventarlas. Sin embargo, yo creo que le podemos pedir poco más a los profesores sin tratarles ya con el merecido respeto, ¿no? Y esto pasaría por facilitarles no solamente las herramientas necesarias, sea material, sea material didáctico, sea formación u otro bien que les sea necesario para poder desempeñar sus funciones al máximo de su capacidad. Entonces, si me lo permiten, fijémonos en Japón brevemente. En el País del Sol Poniente la manera de saludar y mostrar respeto es a través de una reverencia. Es todo un arte dado que hay, bueno, pues varios grados a la hora de hacer una reverencia y según la importancia de la persona, pues uno se inclina más o se inclina menos o más tiempo. De verdad que es un arte, ¿no? Estuve tres meses allí, me pagué el viaje trabajando con profesor de idiomas y la verdad es que es toda una experiencia que solamente la puedo recomendar. Bueno, en Japón todo el mundo ha de reverenciar al emperador. Ahora tenemos a Ikihito, el emperador Ikihito. Menos los profesores, porque los japoneses entienden que en un país en el que no hay profesores no puede haber emperadores. Es decir, ese es el valor que le dan a la cultura y a la educación, que como hemos escuchado hoy es algo que aquí parece faltarnos, ¿no? O en algún sitio, en algún punto lo hemos perdido. Un tema interesante que me gustaría acercarles también un poco es el de la programación neurolingüística. La programación neurolingüística establece que a través de, bueno, pues lo que vienen a ser procesos neurológicos basados en el lenguaje y patrones de comportamiento que derivamos luego de ello y la experiencia que adquirimos, pues acaban programando nuestra forma de ser y de actuar. Es decir, les voy a poner un ejemplo muy fácil. Si a cualquiera de ustedes toda su vida le dicen que es un vago y que no sirve para las matemáticas, es probable que el día que tenga que estudiar matemáticas, no solamente no tenga motivación alguna, sino que simplemente no se vaya a poner, porque usted mismo ya sabe que es un vago y que no sirve para las matemáticas. ¿Para qué se va a esforzar? Mejor salir a jugar al fútbol, ¿no? Entonces, esto también es importante porque es que es algo que llevamos escuchando nosotros muchísimo tiempo como sociedad. Llevamos escuchando que no somos, bueno, que no trabajamos, que somos unos vagos, que nos, bueno, que no pagamos los impuestos, cuando resulta que el 78% de la evasión fiscal de este país, esos 240.000 millones, son de grandes empresas y grandes patrimonios. Y solamente cerca de un 9% son las pymes, los autónomos, bueno, perdón, los autónomos en este caso y los asalariados. Pero siempre que ven algún alto cargo del partido que sea, que les hayan pillado metiendo la mano en la caja, los culpables ¿quiénes son? Todos nosotros, porque al fin y al cabo todos somos así. Yo, francamente, si les puedo hacer unas recomendaciones, apaguen la caja tonta y pónganse a leer. Es lo mejor que pueden hacer. Bueno, otro tema importante es cómo poder llevar esos valores, cómo llegar a transmitirlos a la sociedad. Bueno, pues yo considero que una buena forma es a través del liderazgo. ¿Cómo? A través del ejemplo. Es bastante simple, ¿no? Entonces, la ética son los principios, valores y creencias que defienden una acción como buena o mala. El liderazgo es el proceso de influir sobre una persona para que lleve a cabo una acción determinada. Y el liderazgo ético es, obviamente, influenciar a una persona para que lleve a cabo una acción determinada, pero con un fin bondadoso, digamos, o con un fin bueno para toda la sociedad. Entonces, el ejemplo, al fin y al cabo, es la mejor herramienta en la que disponemos en educación, ¿no? Y entonces, sobre todo, el de la sugestión. A continuación les voy a enseñar un breve vídeo, a ver qué les parece. Aquí. Como creo que el mensaje ha quedado bastante claro, tampoco les voy a hacer sufrir viendo un determinado. Entonces, el mensaje es ese. Los niños ven y los niños imitan. Y es verdad, imitan nuestro comportamiento. De hecho, un estudio de Tomasel, creo que se llamaba el antropólogo tan conocido, demostró que los niños, hasta los 18 meses, la primera intención que tienen es la de la bondad, es la de compartir. Y yo veo aquí a un par de personas que a lo mejor han tenido niños. O sea, yo veo gente muy joven, pero bueno, alguno tiene que ver que tendrá un hijo y lo podrá corroborar. Que un niño, hasta los 18 meses, siempre que puede, en cuanto vea a otro chaval, va y comparte con él. Le sale de dentro. Puede ser, es verdad, un método de autodefensa, de asegurarse que no le vayan a pegar. Te regalo lo que tengo. Pero, sin embargo, sí que es algo que se debería poder llegar a estudiar. Les quiero sacar un ejemplo también que tiene que ver, de nuevo, con el liderazgo, con el liderazgo ético. Y es, si vamos a dar ejemplo, pues, por ejemplo, no pirateemos. Por una razón muy simple. Al fin y al cabo, lo que estamos haciendo es apropiarnos de un contenido que no es nuestro porque no lo hemos pagado. Y, sin embargo, hoy en día hay cantidad de posibilidades de hacerse con, bueno, licencias para contenidos en masa, sean series, sean películas, a través de los operadores de Internet o telefónica que todos tenemos en casa, a unos precios muy económicos. Entonces, yo me acuerdo, por ejemplo, de un disco que me compré hace, bueno, pues, 15 años, cuando estaba en Alemania, además, en un internado y luego, con la carrera, trabajando en una bodega española y me lo llevaba de muy a menudo. Y, curiosamente, era de nuestra, bueno, de una banda de aquí de Sevilla, de nuestra señora de la Oliva, de Salteras. Y era un disco de pasodobles, magnífico, me encantaba. Hacía las delicias de mis tardes en muchas ocasiones. Entonces, si por aquel entonces ya hubiese existido la posibilidad de multiplicar ese disco de manera ilegal en Internet y que todo el mundo se lo bajase, no habrían sido capaces de sacar 10 o 12 discos más que han sacado. Y todos magníficos. De la Semana Santa, de Triana, de todo. Y de verdad, merece la pena escucharlo. Yo se lo puedo recomendar. Otra opción que tenemos siempre es la de, que yo considero, esta ya, para lo mejor, para los jóvenes adultos, los adolescentes, es la de darles responsabilidad. En este caso sería empoderar a través de la responsabilidad. ¿Sí? Pues tengo que ir prisa. Bueno, básicamente se trata de, se trata de, perdón, es darles responsabilidad en el uso y manejo de cosas del ámbito público. Puede ser un polideportivo, puede ser una casa de la cultura, puede ser todo tipo de, todo tipo de, incluso de programas y proyectos sociales para incluirles luego también dentro de la sociedad. Sin embargo, también es importante que en el caso de que se rompa algo, como es el caso, se diriman responsabilidades. Al fin y al cabo, luego, lo público es de todos, no es solamente de una persona. Entonces, un ejemplo es Dinamarca. Tengo allí un amigo que es profesor, es español, de Málaga y está allí de docente. Allí, por ejemplo, las universidades están abiertas 24 horas al día, todos los días del año. Y los alumnos tienen acceso, incluso por la noche, a los laboratorios sin que nadie les esté vigilando para trabajar ellos mismos. Y tienen acceso a materiales y demás. Y no hay ningún problema. Entonces, ese tipo de responsabilidad yo creo que, a lo mejor, habría que implementarlo un poquito a poco, pero podría ser interesante. Si les puedo hacer una recomendación, aquí como decía Ludwig Wittgenstein, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, en realidad. Yo he optado por mente porque creo que le da un sentido más poderoso en castellano. Entonces, si les puedo hacer unas recomendaciones, lean, 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 lean y aprendan idiomas. Más que nada aprender idiomas porque a través del aprendizaje de un idioma nuevo están abriendo su cerebro, su capacidad cognitiva, a nuevas formas de pensar, a nuevas formas de ver el mundo y se van a enriquecer enormemente. Gracias a los proyectos de bilingüismo que tenemos hoy en día, con todas las formas de lo que es el CLIL, que es enseñar, por ejemplo, asignaturas curriculares a través del inglés, la materia a través del inglés, yo considero que, aparte de ser el futuro, tenemos la gran posibilidad de sacar una gran generación muy preparada que, aparte de un español, espero que perfecto, podrá hablar un inglés excelente también, que además, desgraciadamente, se ha convertido en la lengua franca del mundo. Sin embargo, el inglés hoy en día en España ya no es un hecho diferenciador a la hora de buscar trabajo. Necesitamos algo más, algo nuevo. A lo mejor el alemán, a lo mejor el chino, a lo mejor el árabe. Pero, desde luego, si tienen hijos, les recomiendo que, aparte de inglés, intenten, bueno, ofrezcanles la posibilidad de aprender otro idioma. A mí, desde luego, me enriqueció muchísimo. Resumiendo brevemente, de lo que se trata es de conseguir que los valores cívicos que conforman la sociedad se conviertan en una parte íntegra de la forma en la que vivimos en la comunidad. Y entonces, de nuevo, a través del ejemplo, considero que se puede lograr. Es una buena forma. El empoderamiento, también, el darles responsabilidad, creo que es una muy buena idea. Y, bueno, para ir terminando, porque me estoy pasando, vamos, de lejos. Dos ejemplos muy breves y termino. Dos ejemplos muy breves y termino. Entonces, por ejemplo, en Alemania hay una red de 30 universidades que se han unido y han creado un proyecto, un programa entre ellas, de trabajo social, digamos, que lo que lleva es a implementar o poner en práctica los conocimientos adquiridos en teoría en la universidad en pro de la sociedad. En pro de, pues, por ejemplo, los refugiados que vienen ayudándoles en el proceso de aculturación, dándoles clase de alemán, ayudándoles a encontrar trabajo, trabajando, si no, incluso, pues, en comedores sociales, trabajando, ayudando a niños que necesitan ayuda a la hora de aprender, ¿no? O simplemente, pues, elaborando MOOCs, lo que vienen a ser cursos digitales de aprendizaje para temas concretos que le pueden ser de beneficio a la sociedad. Entonces, hay, creo que en algo así como 70 u 80 cursos distintos que la gente está llevando a cabo. Y, además, luego los créditos se los dan también. Entonces, también emprendimiento social, un montón de cosas muy bonitas y, la verdad, que yo creo que pueden servir muy bien. Porque en el momento en que una persona está poniendo de su parte para dar a otra, al final es lo más satisfactorio que hay. Y no es que se lo diga yo, es que lo decía Platón, lo decía Aristóteles, lo dice gente más inteligente que yo. Eso, sin duda, créanme. El otro es una iniciativa aquí española, que es educainternet.es, que es muy interesante también porque lo que ofrece es a través de, bueno, un aprendizaje a través de una plataforma digital, ofrece cursos de aprendizaje sobre el uso correcto de las tecnologías, de las TIC, ¿no? Y también de las, bueno, los peligros que puede llevar, que puede tener para los jóvenes. Pues, el sexting, el grooming, todo tipo de cosas que en un principio, bueno, pues, tienen que ser conscientes del peligro que conlleva. Entonces, esto es una colaboración también entre empresas privadas y un ente público, como es red.es. Ya se han creado más de 500 unidades didácticas hasta la fecha. Les invito también a que le echen un vistazo y que lo evalúen, a ver si les gusta. Y es, bueno, pues, otro ejemplo de una iniciativa o proyecto que se puede llevar a cabo. Y ya, esta es la última diapoda, de verdad que lo prometo que es la última. Es la última, la última. Por lo menos decir que Sevilla, por lo menos, parece que va en la dirección correcta, ¿no? O sea, se va a trabajar en la rehabilitación de los parques, hay programas de apoyo a la escolarización ahora, a través del acuerdo que se firmó entre Javier Millán y el señor Alcalde Espadas. Y, bueno, pues, también planes de becas y demás, ¿no? Lo que viene a ser un programa un poco sí que más social que puede conseguir ayudar a mucha gente o, por lo menos, también darles esa oportunidad de tomar responsabilidad por lo que tienen que hacer. Y con esto les dejo. Muchísimas gracias de nuevo por su atención y espero que tengan muy buena noche. Gracias de nuevo. Aplausos 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 Bien, pues tratamos a la parte de la segunda Voy a empezar a terminar ¿No se oye? ¿Ahora? Eso, se me había olvidado el dedito. Se ve que no soy de la época digital. ¿Los procesos de aprendizaje se pueden considerar equivalentes a modelos de comportamiento que tú vas adquiriendo? Claro, de hecho, el comportamiento lo vas adquiriendo a partir de diferentes procesos de aprendizaje. Unos pueden ser muy complejos pero otros pueden ser simplemente aprender el valor que tiene algo o el valor que le dan los demás a aquello que tú haces. Entonces, a partir de esto, pues el desde niños ya vamos viendo si aquello ha tenido una respuesta positiva o negativa a través de una palabra o a través de reconocimiento. O sea, que toda la parte del que rodea al niño pues es fundamental a la hora de a los niños lo que pasa es que no debemos también dejar de lado de que hay una parte genética, digamos, ¿no? Y que eso también es importante. O sea, que se ve muy bien las diferencias individuales y la personalidad, ¿no? Tanto hay diferencias individuales en todas las personas, digamos, ¿no? Pero hay una parte debida al aprendizaje. Tanto influencia... Tanto influencia... La parte genética te condiciona el comportamiento. Bueno, yo como comentaba los dos componentes el primero, el emocional aquel que responde casi todos los individuos la respuesta con alegría o con tristeza y el universal. O sea, que... Entonces, es algo que sí que ya viene... Pero el modelo de comportamiento te ayuda a modelar... Claro. A modular ese comportamiento. Claro, eso, por supuesto. O sea, nada justifica que alguien tenga que estar haciendo algo perfectamente, digamos. Exacto, tiene que tener un pánico. Tú tienes la emoción y ahora lo que hay que aprender es en qué momento uno tiene que desarrollarlo, digamos. Pues ahora no sé si combinaros a Alba y a Pedro porque me parece... Hombre, lo de la... La crisis que se va a venir y que nos va a coger y los nuevos, eso... Yo esperaba que en el 2019, 2020 cambiara la cosa y me parece que no. Pero yo tampoco quiero ser... Quizás por mi labor docente quizás tampoco quiero ser tan negativo, ¿no? Efectivamente, va a haber un cambio en lo que es el trabajo. La fuerza de trabajo va a tener que tener unas habilidades adquiridas en determinados campos y eso está ahí. Pero también lo podríamos combinar un poco porque es que estamos hablando de eso pero con la mirada de ahora. No con todos los nuevos nichos y las nuevas profesiones y las nuevas líneas de negocio que van a aparecer que todavía muchos de ellos no están. Bueno, ¿y por qué no podemos combinarlo con ese valor del saber? Es decir, cambiar también de vernos, de no decir vamos a tener disminuir la jornada laboral, compartir trabajo, dedicar más tiempo a tu propia formación como ser humano. O sea, no meternos en un campo negativo. No sé si, Pedro, yo tú o responderme porque yo creo que es una combinación. Tienes toda la razón del mundo y sí que es verdad. Hay una cosa que yo considero que es bastante clara y es que la solución a esos problemas que se nos van a venir encima no la va a sacar necesariamente o exclusivamente un matemático aunque obviamente la solución pasará en parte por problemas matemáticos, de la reestructuración y también repartición perdón por la palabra pero bueno tanto ha sido más ya me lío de bienes y recursos pero sí que hay todo lo que son las ciencias humanísticas van a jugar un papel fundamental al fin y al cabo en ese nuevo ordenamiento que vamos a necesitar en la sociedad para poder hacer frente a esas necesidades. Decía Carlos Slim precisamente antiguamente ya no hombre más rico del mundo que lo que había que hacer era trabajar tres días a la semana once horas que ese sería un modelo de futuro durante tres días a la semana once horas de trabajo y a mí me parece una mala idea pero bueno lo que pasa es que a través de eso luego también tienes que cambiar todo el sistema de impuestos y de tasación alrededor y tampoco veo a nadie que esté ahora mismo a día de hoy ni al año pasado ni hace cuatro en España por la labor de plantear eso. Yo no sé cuál será el futuro aquí en las en las sucesivas mesas redondas se han planteado muchísimas cosas de cómo puede ser el futuro de qué problemas plantea lo que sí sé es que la educación en general es un elemento fundamental de transformación social y un instrumento fundamental de promoción social y en esa tarea educativa naturalmente cambiarán mucho la forma y cambiarán incluso supongo los contenidos la verdad es que he escuchado muchos predicadores desde hace 15 años diciendo que van a cambiar los contenidos y no acabo de ver que cambien pero bueno seguramente cambien lo que sí creo que esas cinco cuestiones que he dicho de el valor del saber la gratificación convivencial la justicia la autoridad moral del maestro la igualdad y la igualdad de oportunidades son los agentes reales que transforman esa sociedad que naturalmente presentará formas nuevas pero esas han estado de un modo u otro creo siempre presentes en la historia de la humanidad de alguna manera siempre han estado presentes y de ahí su valor Bueno yo nada más que te te quería comentar dos cosas respecto a esto que también que en Dinamarca si tú te vas a una universidad de Dinamarca te encuentras que hay más profesores que alumnos y eso es muy importante a la hora de transmitir valores no podríamos aplicar su sistema aquí eso es cierto cuando tú vas a sesiones de cómo armonizar titulaciones y te encuentras bueno pues sí se le va el alumno va a ver las necesidades de aprender matemáticas cuando el alumno el alumno va a entrar lo que yo hablo de lo que conozco un poquito es de ingeniería el alumno cuando entre en la escuela se va a incorporar a un proyecto entonces el alumno se dará cuenta que a la hora de diseñar o de construir necesita saber matemáticas o necesita saber física se le pondrá un tutor de física cuando el alumno se dé cuenta que para estudiar física necesita saber matemáticas se le pone un tutor de matemáticas y yo ese año tenía 300 alumnos y digo ¿y yo con mis 300 alumnos qué hago? claro era una universidad magnífica pero la relación profesor-alumno nosotros en la escuela hemos pasado cuando teníamos las otras carreras había una intensificación que todo el mundo decía que era muy lista la gente la gente que se va a esta intensificación en la escuela esos son los más listos de todos los alumnos que entran la gente que se iba a otra intensificación esos son los más torpes eran todos igual de listos porque allí no va ninguno porque no sale pero ¿cuál es la diferencia? que en una intensificación había cinco alumnos y en otra teníamos 250 entonces la relación profesor-alumno era totalmente dominante en el comportamiento bueno pues hemos tenido muchas preguntas vamos a empezar por ti Ernesto la primera ¿para la mejora de la ética social es posible modificar los valores éticos de los adultos de manera eficaz o es tan difícil como aprender idiomas? o sea si hay un máximo yo creo que es tan difícil como aprender idiomas o sea desde luego tenemos capacidad de aprender a lo largo de toda nuestra vida claro está pero por eso quería enfatizar tanto los periodos críticos porque son realistas y es el momento de mayor sensibilidad por tanto si queremos realmente que se adquiera un comportamiento ético y que quede impregnado en la etapa educativa de los niños es la mejor etapa después evidentemente a base de castigos pues puede ser que dejemos de hacer o a base de según qué premios hagamos pero lo que nosotros queremos que es que sea un comportamiento moral asimilado esto desde luego cuanto antes se empiece mucho mejor porque bueno ya veíamos cuáles eran los periodos de sensibilidad o sea que sí es complicado es una pregunta a ver cómo la responde puede una sociedad escasa de valores proponerse seriamente educar en valores diseñar los programas necesarios y los presupuestos que los financian ¿por dónde se empieza? ¿por la sociedad o por la escuela? decía una persona que que ya no está muy de moda y que se llamaba don Carlos Mar que no es la conciencia lo que modela la realidad social sino que es la realidad social lo que modela la conciencia de los humanos yo creo al menos eso sigue siendo válido para el mundo en el que vivimos está muy bien explicado como recordaban muchos en el prólogo a la contribución a la crítica a la economía política la sociedad tiene un funcionamiento que yo creo que genera su propio lo que pasa es que luego en la mente en la conciencia de las personas esos valores se intercalan dialécticamente naturalmente hay crítica al funcionamiento de la sociedad y ahí se van generando siempre valores nuevos yo creo que ciertamente lo decía al final de mi intervención yo puedo gastarme la vida entera en la escuela diciendo que la solidaridad entre los compañeros no es lo fundamental pero luego cuando tú llegas a buscar un trabajo no hay ninguna solidaridad o la deslealtad o por ejemplo la corrupción que hablaban es decir que la sociedad tiene un funcionamiento donde los valores que tratamos de llevar a ella chocan con la vida pero yo creo que ahí es donde está realmente la posibilidad en esa dialéctica es donde está el avance social es decir a partir de la crítica a la propia ideología que la sociedad genera es como la sociedad se va transformando y eso si hacemos un pequeño análisis de la historia ha sucedido así de la lucha entre diversas formas de vivir de pensar de funcionar la sociedad ha ido evolucionando por tanto si creo si creo esto si es importante si creo que la escuela tiene lo mismo que he dicho antes que es modesta su aportación si creo que tiene valor de transformación yo creo que es mejor la situación que estamos hoy donde todas las personas pueden estudiar y de hecho estudian ha comenzado cuando se estudiaba la mitad de la población otra cosa es cómo lo hemos hecho y qué oportunidades hemos perdido pero eso sería otro tema bueno vamos a ir ahora aquí hay una pregunta para cada uno voy a empezar por ti ¿cómo se puede educar en valores si las clases son espacios cerrados masificados con dinámicas impuestas y evaluaciones tradicionales? ahí la verdad es que tengo buenas noticias si es que el ministerio de educación dentro de dentro de las aquí se llaman reválidas los exámenes finales que está presentando ahora para primaria en ellos por ejemplo el de sexto empieza a incluir en todos los ámbitos no solamente en el de valores precisamente sino también en el de ciencias un apartado que es el de pensamiento crítico y puntúa en un 10% ¿eso qué implica? pues que en una pregunta con el conocimiento que tú has adquirido es una pregunta que tú antes no has trabajado pero tienes que ser capaz de derivarte la respuesta entonces yo creo que eso por lo menos es un primer paso en la dirección correcta ¿cuál es el problema? que lo que diga el ministerio de educación al fin y al cabo a las comunidades autónomas les da soberanamente igual porque son ellas las que tienen la capacidad luego de decidir qué se hace cuándo se hace y cómo se hace y entonces obviamente y perdón de nuevo si insisto pero una sociedad que está bueno pues liderada por gente no en su totalidad pero por algunas personas de dubiosa integridad ética pues obviamente no creo que les convenga fomentar ni el pensamiento crítico ni tampoco la libertad de valores ¿no? en una clase entonces obviamente es muy difícil es muy difícil entonces la única opción es el profesor a través del ejemplo y los padres en casa a través del ejemplo diría yo Pedro para ti ¿ha mejorado la implicación de los padres en la vida educativa de los centros para mejorar la educación en valor de sus hijos? sí para ser claro sí yo creo que eso ha ido a mejor lo que pasa es que tiene un componente a mi juicio perjudicial y es cuando los padres se echan encima de los profesores en el centro ¿no? y es que y si no es a través de una cosa es de otra casi siempre casi siempre hay un componente fraudulento de buscar alguna ventaja pero sobre todo es que la educación y la forma de educar se convierte en algo que entiende perfectamente todo el mundo es decir todo el mundo sabe que vamos yo he tenido casos en que un padre me ha llegado es que usted la manera como enseña la historia es una pero usted eso a mí me lo tendrá que decir un inspector que sepa eso si es que sabe pero si todos los padres lo que hacen es corregir es como si en un hospital todos los pacientes van a decir como el médico tiene que operar es un fácil pero luego yo la experiencia hablo de esto porque la experiencia que yo he tenido de relación con los padres ha sido especialmente buena yo creo que en todos los casos no es así los centros que tienen una tradición de buen funcionamiento etcétera pues pues sí funcionan yo la verdad es que ahora mismo porque triana voy saludando gente como si como si hubiese vivido allí toda la vida porque la verdad es que he vivido ahora luego hay otra como se pone de manifiesto en los medios de comunicación las agresiones la falta de respeto eso ha sucedido pero yo creo que es algo que es ajeno a la educación yo creo que eso sucede esas agresiones porque en la sociedad todos son derechos y nada son deberes pasa igual con los médicos si tarda en recibirte el médico cuando va a eso y se estará tomando un café y va a decir una picardía es que puede estar haciendo una urgencia al lado ¿no? es decir que por qué tiene que estar tomando y quién eres tú para juzgar que estás tomando café ¿no? y con los profesores pues pasa exactamente igual pero yo creo a mí me parece que lo fundamental y se lo decía al locutor los fundamentales que haya fluidez es decir que la relación entre los padres y el profesor sea fluida que sea agradable hay una cosa padre que vea que tú tienes que tú como profesor tienes atención e interés por su hijo para toda la vida un amigo para toda la vida tengo muchísimas experiencias en ese sentido y no lo digo modestamente claro y eso es lo que creo que hay que procurar esa fluidez que el padre cuando el padre ve que el profesor de verdad está interesado en que su hijo progrese y tire para adelante eso no falla nunca muchas gracias Pedro vamos a intentar responder muy concisamente para que dé tiempo a responder todas las preguntas para Tierney ¿crees que el currículum educativo nacional tiene en cuenta los periodos críticos a los que se te ha referido a las zonas de máximo? no rotundamente no porque además yo creo que esto tendría que ser un acercamiento entre la neurociencia y la educación porque muchas veces han sido tratados como un mito que no existe y yo creo que ahora desde la neurociencia podríamos proporcionar elementos importantes para que fueran incorporados a su vez que ellos podrían también explicarnos y enseñarnos que sucede en este periodo entonces no rotundamente no se tienen en cuenta y muchas veces se niegan ¿qué opinas del copilet? ¿de qué? del copilet del copilet hombre no sé quién ha hecho la pregunta pero es que depende en qué ámbito porque en realidad es una pregunta bastante amplia si se refiere por ejemplo al sector de la educación sí que es verdad que los libros tanto bueno sobre todo en el sector de la educación tienen una validez una vida estimada de cuatro años por ley es así por ley cada cuatro años se cambia el currículum o se cambian los libros a mí me gusta mucho el Creative Commons a título personal dado que es para que no lo conozca es una licencia libre gratuita en la que yo cedo a una persona que quiera hacer uso no comercial de la foto que yo ya he hecho el permiso para utilizarla sin más pero vamos entre copyleft y copyright bien vamos a leer una que nos critican en cierta manera ya que se ha echado en falta el tratamiento del desarrollo de los valores de ciudadanía democrática de solidaridad de libertad y como aprendizaje como aprendizaje práctico no solo desde un plano de la óptica del profesor yo que creo que si eres un buen ciudadano se da por añadido todos esos valores era yo creo que la ética recoge todo eso en mi modesta opinión y no soy ni una experta hombre yo creo que lo he dicho me parece varias veces ya la escuela no es la única la única institución que puede promover ese mundo de valores en la sociedad tiene muchísima importancia o por lo menos la ha tenido hasta ahora la familia pero también la tienen los medios de comunicación también la tienen las relaciones sociales es decir ese fenómeno está ahí entonces como yo he abordado el asunto desde la escuela yo creo que tal como he explicado con cuatro o cinco cuestiones que vayan goteando durante años esa educación en valores al menos en una base sustancial se consigue desde la perspectiva ¿tú quieres conozco? bueno pues lo dejamos para después desde la perspectiva de la neurociencia ¿se puede aprender ética valores a través de una asignatura? sí, sí como cualquier aprendizaje sería a través de los contenidos y como se comentaba también antes a través de la experiencia de los modelos los modelos al final son tan importantes como la materia en sí o sea que los modelos son muy importantes en todos los niveles y ahora para quien quiera responder ¿existe alguna relación entre la preparación e innovación de los docentes y los valores y el respeto que transmiten? ¿existe alguna relación? yo creo que sí al fin y al cabo la formación es parte intrínseca luego también de la forma de ser de profesor y yo creo que en realidad sería Pedro el que debería responder aquí porque yo poco he dado clase solamente fui asistente al profesorado en la universidad durante un añito no más o sea que tampoco Pedro por favor delítenos bueno no yo creo que la formación del profesorado es la formación los cursillos para no sé que paguen mil euros más y esas cosas que es como a veces se ha hecho un cursillo de macramé y con el cursillo de macramé te dan un seseño eso otra cosa que supongo que ustedes conocen en mis últimos años de trabajo los profesores fueron sobornados por aprobar a más gente o sea si tú aprobabas a más gente te pagaban al cabo me parece tampoco se cuelan nunca no es que sea una cosa del otro mundo pero en fin al cabo de cinco o seis años te daban seis u ocho mil euros más por cierto los profesores al menos los profesores del instituto mandaron a la mierda a las consejeras con perdón por las dos consejeras tanto a Teresa Jiménez como a Cándida Martínez digo la formación del profesorado es algo yo creo que se lleva a cabo de forma quizás muy desordenada pero mi relación por lo menos con la mayoría del profesorado han dedicado muchas horas al estudio y muchas horas a su preparación yo creo que eso sí que debía ordenarse mejor estructurarse mejor de manera que que esa formación fuese más eficaz y también yo creo que eso se arreglaría bastante insistiendo en esos aspectos y quitando verdad Rosa todo el burocratismo ese de papeles y otros papeles que nadie le yo he llegado a dejar yo he sido director y he llegado a dejar una carpeta en la inspección del revés y he llegado a los dos años y seguía del revés o sea quiere decir que aquello no se había movido entonces si quitaran de lo que como se considera trabajo del profesorado estas cuestiones burocratizadoras que no sirven para nada y si insistiese en otros aspectos por ejemplo si yo ahora tuviera que empezar a dar clase en las cuestiones de informática yo tenía que a la fuerza que prepararme como vuelvo a dar una clase de historia del arte como he dado tantas veces con una diapositiva medio quemada que ya aquello salía de algunos colores que no eran con lo que hoy se puede hacer o en otra y digo en otras mis cosas imagínse en la materia científica etcétera yo creo que la formación del profesorado está muy mal regulada no creo no sé yo es que no tenía una especial afección hacia los centros de formación del profesorado porque siempre me parecieron en fin para que lo voy a clasificar me parecieron una cosa poco edificante hay una última pregunta que es que puede hacer Isa ante el fraude de los cursos de formación hay 21.800 expedientes sin justificar por un importe superior a 705 millones de euros si os parece como la fundación Cruz Campos ha tenido la deferencia de ofrecernos a todos los asistentes una cerveza a todos los que lo deseen después de acabar de terminar este acto esta pregunta nos la hacemos un poco bueno pues en nombre yo voy a cerrar en nombre de Isa expresaron nuestro agradecimiento a todos los participantes ponentes de la mesa redonda y a la fundación Cruz Campos que ha hecho posible la celebración de este ciclo a nivel sobre educación a nivel personal quería agradecerle a Juan Luis Pavón su invitación a participar a moderar este acto y además toda la ayuda que me ha prestado para la preparación de esta mesa redonda tanto esta sesión como todas las de este ciclo de Isa se graban íntegramente y desde el día siguiente a su celebración es decir mañana martes su vídeo íntegro estará disponible enlazado en la web de Isa en la www.iniciativa.sevillaabierta.es estará a disposición de toda la sociedad en aras extender por vía digital el conocimiento de lo que se ha puesto a modo presencial los asistentes que no hayan entregado su hoja con preguntas y si así desean dar sus datos para ponerse a conocer más o que la asociación Isa se ponga en contacto con ellos pues nos la pueden dar ahora una vez terminada muchísimas gracias por todo Juan Luis cuando tú quieras voy a ser muy breve es que en nombre de Alicia Monsalved el presidente que me ha pedido que le disculpe que le iba a hacer unas palabras finales como voy a acabar el ciclo pero por un tema personal no ha podido venir me ha pedido que intervenga yo brevemente bueno muchísimas gracias a todas las personas que han intervenido y que esto no es una actividad que termine aquí sino que la asociación pues tiene el apoyo a la educación uno de sus principales objetivos y tanto a través de la página web como a través de acciones que se van a hacer con centros educativos y también animamos a que cualquier colectivo social educativo nos pueda hacer propuestas haremos labores de cooperación y labores de impulsar esa transformación de la ciudad a través de la educación por ejemplo Andrea Dos Santos que estuvo aquí hace tres semanas pues me ha mandado hoy desde Austria que está en una reunión de un proyecto europeo el último documento que ya se ha hecho en Europa sobre el tema de los cursos MOOC y se va a colgar en la página web mañana de ISA y son recursos que se ponen a disposición de todos los centros educativos de Sevilla y área metropolitana de hecho tenemos la satisfacción de que sabemos que en algunos centros ya están utilizando algunos de los vídeos total o parejalmente de algunos de los ponentes para aprovecharlos como recursos educativos y eso bueno pues también nos honra de satisfacción así que eso en nombre de Liceo pues muchas gracias a todos y bueno podemos seguir conversando ahora gracias gracias Aplausos 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 Aplausos